esto les traigo esto les traigo esto les traigo todas las cosas y espero que les haya esperado y realmente tengo todas las cosas a tener like a la cadena a mi me desesperado entonces el próximo yo estuve llamando a el equipo de youtube para si me pueden pasar la placa o el código que se necesita para obtenerla y pues me contestaron muy rápido porque uno tiene que ser amable color no sale y cuando se levanta se levanta se levanta una vez que ya recibí el código pues dije que tuve que esperar un plato de más de 34 de barato que es bastante costo entonces bub y bub huuuu 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 Entonces, ya tengo todas mis cosas acá en la casa nueva Pero, tengo que ponerla en su lugar Tengo que arreglar todo Como ya lo dije en el video anterior Detrás de la cámara hay un demuestro que ni siquiera te imagino Después, ya le puedo contarle también, ya tengo que contarle Bueno, tenía seguridad Y ya, por si me intercambio, le voy a estar escuchando esto Me pudieron decir Cuarto popular de Guayá o Colina Porque, aquí le voy a ir, no sepa, no sepa, no sepa la palabra de Milano no Y creo que en Argentina también Pero, en México me imagino que vuelven antes, ¿no? Y le voy a ir a sus países Creo que vuelven mucho antes Entonces, la nariz hace cuenta Cu, 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 cu Cu, 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 cu Cu, 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 cu sudden cuchu 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 yo para las vacaciones de invierno cuando están acá me voy a, bueno una vez me fui a Estados Unidos y habían unos amigos estos amigos que pues estaban en su vacaciones de grano y tenían más vacaciones de las que yo no tenía uy creo que me pongo a hablar y ahora sí, no tengo nada, tengo que ver que tengo un rato, un rato muy muy interesante creo que va a ser muy importante para que no te la deshacate yo te la deshacate pero entonces bueno yo espero que estés muy durado muy bien con este video que trajo con la gente de las manos muy bien yo espero que tenga mucho sueño a lo que voy a competir con mis cosas seguro me he relajado demasiado entonces estoy pasando por el mundo de youtube y a la nada veo pasar me he relajado me he duerme y amanezco y digo pero que hice entonces simplemente disfrute de buenos videos y vamos a ver aquí la pinta de atrás la puse como 3 segundos así que ahora la pondré más y 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 ¡Suscríbete! 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 y lo he dicho también en el pasado que me encanta porque solo tiene un tonito de agua que me encanta pero no lo veo porque no tengo suave con su resultado así que perdón un poquito que me gusta porque los sonidos de agua son los que más me gustan en absoluto y lo que también tiene una parte de los nervios con tus esquerdos, las glituras, las fritas, me encantan y tiene algo de increíblemente atractivo no es al menos por gusto no te lo pienso no te lo pienso no te lo pienso pero es muy divertido porque son los sueños de mis cuentos de mi tarda ahora y los cuentos de mi casa muchas veces creo que iría a aguantar mi lámina y no hay nada 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 me gusta mucho y no hay nada ¡Suscríbete al canal! Un beso enorme y dulces sueños ¡Chao, chao!